Jujuy en toda su expresión en www.y 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 Ahora estoy, en la vida de mi amor ¿Dónde estás? ¿Cuánto difícil? ¿Dónde estás? ¿Cuánto de mi amor? Enamorado estoy Perdida de mi amor Enamorado estoy Perdida de mi amor Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverás Tú eres culpa de Dios Todos en el amor Ahora tienes que poder Y ahora estás de él Y ahora estás porque hay más dudas Todo lo que haces conmigo Y unirás En tu lado Y ahora estás Y ahora estás Y ahora estás Todo lo que haces conmigo Y ahora estás Y ahora estás Y ahora estás Haremos cuando hay más frijas, todo lo que haces con mi corazón y otras, recórdanos. Haremos cuando hay más frijas, todo lo que haces con mi corazón.